El presente trabajo está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, a quienes animamos para que pongan mucha atención, despierten a la cruda realidad, la enfrenten con alegría porque el Señor está cerca. Arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad. Quien se inclina ante Jesús no puede y no debe postrarse ante ningún poder terreno por más fuerte que sea. Los cristianos solo nos arrodillamos ante Dios, ante el Santísimo Sacramento. Papa Benedicto XVI, 22 de mayo de 2008. Sacerdote, ¿usted ante quién se arrodilla? ¿Ante Dios o ante los hombres? Fíjese como ese que va vestido de Papa, con apariencia de Papa, es el único que no se arrodilla ante Jesús sacramentado. El Papa Benedicto advirtió que eso, eso es el síntoma de una gran influencia demoníaca. ¿Usted ante quién se arrodilla, querido sacerdote? ¿Ante Dios o ante los hombres? Porque fíjese que este personaje se arrodilla ante los hombres. Nunca se arrodilla ante Jesús e Eucaristía, pero sí se arrodilla ante los hombres, constantemente. Su agenda no es la del Evangelio de Jesucristo. Su agenda es la del globalismo satánico. Por eso, querido sacerdote, usted se tiene que preguntar, ¿y yo ante quién me quiero arrodillar? ¿Ante Dios o ante los hombres? ¿A quién quiero obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? El tiempo se acaba. Y en este programa de UMBE queremos ayudarte, queremos ayudarle, querido padre, hermano, sacerdote, para que su decisión sea justa y correcta y no sea usted engañado y de la vida por la verdad. Que así sea. Señores pasajeros del Trenumbe, sepan que Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. ¡Crean! ¡Sí! ¡Crean los mensajes de Nuestra Señora de UMBE! Un besacerdotes. Muchos sacerdotes para cuando quieran creer será tarde. Ahora están a tiempo. Nuevo hallazgo clave. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. 27 de enero de 1971. Claro. Totalmente. Pero se tienen que situar con mucha firmeza. Para eso hacemos este programa con cariño, Agustín. Se tienen que situar con firmeza en estas dos líneas maestras que la reina de los apóstoles, madre de los sacerdotes y reina de los profetas, nos traen un B. Tener muy claro el momento histórico en el que estamos, muy próximo de la parusía, que solamente el Señor puede resolver esto, pero eso no les exime de que den la vida por la verdad y por la soledad. Y luego tener claro quién es Bergoglio, para no caer en la obsecuencia, en la falsa obediencia. En todo lo que puedan obedecer los obispos, sean obedientes y sumisos. En lo que no, no. También se le podría decir al sacerdote que delega en un seglar para administrar la Eucaristía y para las labores propias del altar en el sacrificio que qué opina si un marido está muy cansado y delega en otro hombre sus funciones maritales y como padre, ¿verdad? Exacto, exacto. Imagínate que le dice, mira, tú, vecino... Ballena engulle a dos personas en la bahía de San Luis Obispo, en California, Estados Unidos. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Lo que ocurrió hace unos días en San Luis, en la bahía de San Luis Obispo, en un condado de California, Estados Unidos, donde esa ballena, pues, engullía a dos personas, no recuerda a lo que le pasó al profeta Jonas, que quiso huir de su responsabilidad ante Dios, ante la misión que Dios le encomendaba. En este programa de hoy, dedicado especialmente a los sacerdotes, que no exclusivamente, queremos animar a que cada uno asuma su responsabilidad debidamente ante Dios y queremos dar razones, razones que avalan lo que es unbe y sus mensajes. Así que muy atentos, porque tenemos un hallazgo nuevo que es bastante llamativo y que no deja indiferente a nadie. Muy atentos a ese hallazgo y muy atentos todos, sacerdotes y seglares, a prepararnos debidamente para el gran aviso, porque cuando dicho gran aviso o iluminación de conciencias ocurra, eso va a provocar una avalancha de personas deseando confesarse y los sacerdotes deberán estar preparados espiritualmente, mentalmente, físicamente, en todos los sentidos. Esto no es ninguna broma, estamos en el fin de los últimos tiempos, la Virgen nos ha blindado en unbe para entender el fin de los últimos tiempos, es un antídoto contra el silencio que hubo en la Iglesia ante el tercer secreto de Fátima, nos lo explica perfectamente, pero es también un antídoto para que nos preparemos debidamente sin perder la tensión escatológica ante la parusía del Señor. Damos ya paso a Agustín Aranda. Muy buenos días, Arturo. Pues estamos aquí para grabar este programa de la serie de unbe que hemos titulado «Unbe y los sacerdotes», con alguna palabra más que el ángel de la guarda dijo con respecto al párroco aquel, y pensamos que se aplican esas palabras a todos los sacerdotes que hoy día, en los tiempos en los que los mensajes de unbe van a llevarse a plenitud y a cumplimiento, pues también están llamados a resolver, a tomar una decisión. Nosotros hoy, pues vamos a tratar especialmente de imitar a nuestra madre con respecto a sus muy amados hijos sacerdotes, son sus hijos predilectos, de manera tal que nos vamos a dirigir a ellos con firmeza y con caridad, para tratar de echarles una mano y darles buenos consejos, no para deprimirlos, ni hundirlos en la miseria oficialista vaticana, ni para darles de tortas, como si fueran un muñeco de pim pam pum, porque es verdad que no lo tienen fácil, en absoluto. Entonces vaya por delante, pues, esta condición, esta premisa que ponemos nosotros, igual que ellos, pues, si quieren asumir y llevar a cumplimiento para su bien y el de sus ovejas, el de las ovejas de Cristo, que tienen ellos a su cargo, porque las ovejas no son suyas. Pues los importantísimos mensajes de unbe, que están ya comprobados, pues tendrán que asumir estas dos ideas básicas, por muy dolorosas o sorprendentes que les puedan resultar, porque ya están comprobadas y demostradas. La primera es la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo, por la masonería eclesiástica, con un falso papa, esa es la primera. Y la segunda es que el Señor está muy cerca, ya su venida está muy cerca, viene pronto, viene, pero realmente que viene, como vino en Belén. Pues esas dos ideas las tienen que asumir para poder colaborar con los pedidos de nuestra madre. Nosotros vamos a tratar de dirigirnos a ellos usando, sobre todo, la razón más que la fe, aunque ya sabemos que están inseparablemente unidas. La razón es elevada por la fe. Pero si solamente lo enfocamos y martilleamos desde el punto de vista de que tienen que creer, tienen que creer a la Virgen, que es lo que ella pide, y de hecho, grandes faltas de fe en la tierra carrearán su miseria. Es decir, que la fe es fundamental. Pero nosotros hoy queremos dirigirnos a ellos de una manera más argumentada para que saquen sus propias conclusiones. La razón es una característica del hombre, es un ser racional. No vale, evidentemente, cifrarlo todo a la razón porque podríamos tomar como referencia a esos grandes filósofos, esos racionalistas, por citar a uno, al alemán de finales del siglo XVIII, en Manuel Kant, que llegó a escribir una crítica de la razón pura, un tratado de la razón, y llegó a unas conclusiones que hoy parecen un chiste. Y es que podría alcanzarse de esa manera la paz perpetua y ya nunca más habría guerras, usando la razón. Pues ya hemos visto que no, que el tiempo ha demostrado que estaba equivocadísimo, porque no puede prescindir de la fe. Pero hoy vamos a usar la razón, para que ellos vean en qué tiempos estamos, cuáles son los hechos objetivos, cómo van cazando y van encajando las piezas de este mosaico tan complicado, porque las apariciones de hombres son complejas, son complicadas. Es normal, porque contienen un contenido trascendental y la Virgen las ha preservado, las ha sellado, que eso también es algo que no es nuevo, que Dios selle, vele unos mensajes y no permita que hasta que no llegue el momento las personas adecuadas los puedan explicar o transmitir. Sí, porque Dios cuenta con nuestra libertad, pero claro, partimos de la base de que no se equivoca eligiendo al vidente, al vidente en este caso, ni a los que tratamos de ser fieles de UMBE. Bueno, pues… Agustín, perdona, yo creo que sí, que es muy importante todo esto que has dicho, toda esta introducción y queremos ayudar a los sacerdotes, pero los sacerdotes, para que puedan ser ayudados, dada su situación tan delicada y difícil, en esta situación en la que están entre dos fuegos, tienen que entender los tiempos en los que estamos, que el problema es que muchos no terminan de aceptar o entender que estamos en el fin de los últimos tiempos, no descifran los signos de los tiempos, y luego, por supuesto, mientras no tengan muy claro en su conciencia quién es este personaje que va vestido de papa, pero que está usurpando el trono petrino, claro, al final no pueden entender y entran en una esquizofrenia, en una situación muy difícil, y eso es lo que nosotros queremos tratar de ayudarles, a que se sitúen debidamente y puedan tener herramientas para tomar decisiones. Así es, yo creo que después de que los sacerdotes vean este programa, van a convencerse de que UMBE marcó el inicio del final de una época, y lo vamos a demostrar con hechos históricos, y que ya estamos al final de esa época. Entonces, UMBE, los mensajes se dieron en un momento, pero se han desvelado al final, porque Dios no hace nada al azar, no echa suertes en qué año, en qué lugar, del mundo, a qué vidente, no, no, lo tiene todo bajo control. Otra cosa es que luego, claro, el ser humano es libre de corresponder a la gracia o no, porque todo es gracia. Hasta un buen razonamiento es fruto de la gracia. Bueno, ¿puedes leer, Arturo, este primer párrafo, en color rojo? Lo primero que tenemos que decirle a nuestros queridos padres sacerdotes es que no se pueden extrañar de que la Iglesia sea traicionada desde dentro, desde una infiltración, porque eso está profetizado en el mismísimo libro del Apocalipsis, en la Biblia. Y el Papa León XIII tuvo la visión de que Dios le concedía 100 años a Satanás para intentar destruir a la Iglesia católica. E igual que nuestro Señor fue traicionado desde dentro, eso nadie lo niega, ¿verdad?, por uno de sus discípulos, y los otros 11 eran ignorantes de la traición, aquí sí que luego podrías tú hacer un inciso o una matización, porque si es cierto que Judas fue elegido por el Señor, pero el tema de que Bergoglio fuera elegido por el Señor, eso ya es más discutible, porque si él se infiltró con ánimo, eso ya solo Dios lo puede juzgar plenamente realmente. Bueno, entonces, estamos diciendo que igual que nuestro Señor fue traicionado desde dentro por uno de sus discípulos, y los otros 11 eran ignorantes de la traición, hasta Pedro, Santiago y Juan durmieron en Jersemaní, pues eso mismo le va a suceder a la Iglesia católica. El tercer secreto de Fátima no ha sido develado, pero sabemos por Malachi Martín, que fue secretario de un cardenal, el cardenal Bea, y leyó el tercer secreto de Fátima, y también por el Papa Juan Pablo II, que habla de la apostasía desde el vértice de la Iglesia y de las catástrofes asociadas a este tiempo, por ejemplo, habla de las inundaciones. También la Virgen le reveló al padre Estefano Gobi y el tercer secreto, junto a las explicaciones del capítulo 13 del libro de la Micaliza. Sí, y hablando de libros, tengo aquí este libro, titulado Y el agua seguirá curando, del que vamos a hacer algunos comentarios. Este libro es una joya, porque ya no se edita, son ediciones que ya se han dejado de publicar, de hecho, en Internet, yo solamente he encontrado a la venta uno, de segunda mano, y lo ponen por un precio de 289 euros. No está mal. El libro es de mucho interés, no porque las explicaciones del catedrático, mariólogo Francisco Sánchez Ventura, fueran acertadas en relación a la situación de la Iglesia, porque no podían serlo, ni a la inminente venida del Señor. El libro es muy interesante, porque es una prueba fehaciente de que alguien tuvo realmente acceso al cuaderno del avidente, de Felisa, escrito por su fiel hija Inés, que aún vive. De manera que, si el Observatorio Vaticano recién creado llegara a decir que algunos mensajes son añadidos de la familia, son inventados, son posteriores, pues no lo van a poder hacer, porque están aquí, en este libro, yo tengo la sexta edición, este libro me lo han prestado, esta sexta edición es de los años 90. El catedrático Sánchez Ventura falleció en 2007 y en los años 90, pues era la época de Juan Pablo II. Se nota que hace alguna referencia al catecismo del año 92, el libro está muy revisado, de hecho la primera edición fue del año 73, el hombre fue allí a investigar y a tomar nota, y vamos a leer algo que es un gran hallazgo que hemos descubierto en este libro. ¿Por qué decimos que es un gran hallazgo especialmente para los sacerdotes? Porque es lo único que no viene en la página virgendeumbe.org. Yo creo que por olvido, yo creo que por olvido, porque cosas más impactantes sobre los sacerdotes se reflejan en las diapositivas que también hechas están, que figuran en la página virgendeumbe.org. Pero esta visión, que es nueva, que vamos a leer del libro de Sánchez Ventura, no viene. No viene y es muy importante que arranquemos este programa leyendo esa visión, desde luego que sí, porque nos sitúa muy bien en lo que queremos, a lo que queremos llegar, ¿verdad? Totalmente. Pues es cortita, pero de una trascendencia fundamental. Y yo no sé, Arturo, si hasta el cielo ha querido que nos demos cuenta de esta visión antes de hacer el programa sobre los sacerdotes. Es que de verdad, nos pasan unas cosas que esto, si tratamos de hacerlo a nuestra manera, no nos sale. Totalmente, totalmente. Es impresionante cómo se va dosificando tantísima, tantísima, tantísima información en el momento justo y oportuno, porque como hemos dicho tantas veces, si todo esto lo hubiéramos pretendido dar más de golpe, pues era imposible de digerir. Así es. Bueno, procedo a leerla. El 23 de enero de 1977, seguimos tomando la cita de su diario, nota de Sánchez Ventura, sobre las siete de la mañana de aquel domingo, oyó la voz de la Virgen, que le llamaba por su nombre, y tuvo la siguiente visión. Dice Felisa, vi que en el altar de Umbe había cuatro sacerdotes vestidos con sotanas, que con las manos en actitud de oración, llorando y mirando hacia el cielo, clamaban, ¿qué hemos perdido? ¿qué hemos perdido? nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Dice Felisa que los sacerdotes estaban concelebrando la misa en el altar actual, en el pequeño oratorio levantado en la casa de la Virgen. El resto de la gente llenaba toda la explanada que se extiende ante la casa. Bueno, pues impresionante. Yo creo que esto se situará entre el aviso, que será un castigo para muchos, y el inicio de los tres años y medio finales, según nuestras explicaciones, a tiempo de apuntarse a la convocatoria del vengo por toda la humanidad, porque durante los tres años y medio de persecución brutal del hombre de iniquidad no se va a poder celebrar misa libremente en una esplanada. Y, claro, esa misa era una misa, según deducimos, de reparación para pedirle perdón a la Virgen por no haberla escuchado, por la de ovejas que se han perdido, por la de hermanos sacerdotes que se han confundido y se han ido con la facción mayoritaria de la falsa iglesia, y porque la mayoría, esa mayoría de sacerdotes han sido ajenos, han desoído a la Virgen y eso, pues, conlleva unas consecuencias pues, muy tristes, muy tristes. Sí, han preferido escuchar a Berolio y meterse ese falso acto de amor en el cuerpo con las consecuencias nefastas que ya estamos viendo y que nos queda por ver que como se cumplan algunas predicciones van a ser aterradoras. Sí, es que, a ver, al hilo de esto, Arturo, me alegra mucho que lo hayas dicho, nosotros tenemos que decir que somos, como decía aquel famoso periodista, notarios de la actualidad. Exacto. Nosotros no hemos hecho que coexistan dos papas casi dos, diez años en el Vaticano, ¿verdad que no? Nosotros no hemos promocionado esa solución punzante que sí ha patrocinado el actual Vaticano en connivencia con los enemigos de la Iglesia Católica, los líderes del nuevo orden mundial que patrocinan la anticatólica agenda 2030. Los dos alfiles, los dos alfiles que tú siempre recuerdas, notario de la realidad, los dos alfiles. Los dos alfiles que trabajan para el hombre de iniquidad. Nosotros tampoco nos hemos inventado, evidentemente, las apariciones y mensajes y el agua milagrosa y las profecías de humbe. Es que parece que somos nosotros los que hemos escrito un guión y nos ha dado por hacer una serie, ¿verdad? Como si esto fuera la radionovela de Tiempos de Franco. Pues no, no señor. En fin, entonces, claro que los sacerdotes usando la razón, pues, vayan tomando notas y es que esto realmente es así. Bueno, tampoco somos nosotros los que hemos creado ese comité antiúmbe, ese observatorio vaticano para luchar contra la profecía de la Santísima Virgen María en sus apariciones marianas. No, ni tampoco tenemos el poder de generar una niebla que oculte la cúpula de San Pedro el día del entierro de Benedicto. Exacto. En fin. Bueno, pues, en este libro tan valioso de Sánchez Ventura, el hombre, claro, pinchó en hueso a la hora de explicar esta parte tan controvertida sobre los papas. Yo he leído el libro entero y hubo un momento en el que me encomendé al Espíritu Santo porque tenía la sensación de que estaba metiendo un virus en mi cabeza que me iba a formatear la información que ya tenía. Totalmente. Porque no tiene ni pie ni cabeza, pero, claro, al hombre lo atacaron, lo atacaron sí, dime Arturo. No, 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 que el hombre, como bien dices tú, hizo, era un hombre enamorado de la Virgen, de una magnífica buena voluntad, un hombre, digamos, de pureza de intención, hizo su mejor esfuerzo. Totalmente. Ese hombre seguro que es un hijo predilecto de la Virgen porque ha trabajado muchísimo en favor de la Virgen. en una época en la que no era nada fácil saber la importancia al momento de cuándo iban a llegar los mensajes a ponerse de manifiesto. Este hombre fundó una revista que nombre tan bonito María Mensajera. Bueno, pues al hilo de la profecía de los papas, pues, claro, al toparse con y el próximo será injusto, eso, o sea, eso es chocarse contra una montaña porque ¿cómo la badeas airosamente? Incluso en el libro él llegó a apuntar la posibilidad de que tal vez hubiera sido una injerencia del maligno. En fin, porque estaba ya tan desesperado que no sabía ni cómo salir de esa, ¿no? Evidentemente, es que la palabra injusto como ya hemos explicado en un vídeo, bíblicamente tiene una carga tan demoledora, tan potente, que claro, no cabe en la cabeza humana hasta que no ha aparecido Bergoglio y después de diez años hemos entendido que injusto le calza a él como el zapato a la cenicienta, como el anillo al dedo, claro, pero a cualquier otro, a un verdadero papa como Juan Pablo II, por más que tenga sus enemigos entre los tradicionalistas o lo que sea, de ninguna manera se le puede llamar injusto por supuesto que no. No, pues simplemente a modo de anécdota en el libro recibió una carta de un suscriptor que decía que el papa injusto no podía ser el papa Clemente del palmar de Troya, bueno, uno que estaba medio chalado aquí, que montó su propia iglesia porque no aceptaba el concilio Vaticano II y incluso Sánchez Ventura dudó, ¿no? ¿Será este el papa injusto? Pero ¿cómo va a ser ese el papa injusto? Ese hombre que terminó alcoholizado y además tuvo un accidente yendo a un B unos días antes de que falleciera Juan Pablo II si no me falla la memoria la historia me dejó espantado cuando la leí porque creo que viajó con la intención a él de enterarse a ver si él podía de alguna manera ser protagonista airoso de los mensajes de UMBE porque claro él tenía como mal papa a Juan Pablo II y entonces estaría esperando un poco a ver qué pasaba después de la muerte de Juan Pablo II bueno pues falleció y se quedó ciego ciego o sea no ver es que de verdad esto es increíble como aquel obispo el obispo Puchol que renegó de Garabandal y murió en un accidente de tráfico porque tenía la intención de dar por falsas las apariciones de Garabandal exacto exacto el cielo respeta el libre albedrío hasta cierto punto sí bueno pues también Sánchez Ventura tuvo que sufrir la baja de la revista María Mensajera de otros suscriptores que le ponían como ejemplo a una superiora de las dominicas de la enseñanza de una localidad francesa que como no decían que el papa injusto sí era Juan Pablo II por lo que le había hecho al obispo Lefebvre incluso Sánchez Ventura pues finalmente pensaba que el papa injusto vendría después de Juan Pablo II y en el libro dice que la gloria del olivo parece aludir a la conversión del pueblo judío conversión que exige previamente la llegada de la apostasía general del hombre de iniquidad en fin perdido totalmente claro pero bueno el libro tiene muchísimo valor por los mensajes y luego cuando terminemos ya este programa volveremos a recordar empezamos con esas palabras de esa visión terminaremos con esas palabras de esa visión porque los sacerdotes deben de ser conscientes de este tema podemos seguir sí por favor bueno vamos a ver argumentos para que los sacerdotes crean en la veracidad de las apariciones y mensajes de la Virgen pura y dolorosa de Umbe y en las interpretaciones que de los mismos hemos dado en tu canal en primer lugar no hay más que ver cuál es el perfil de la vidente Felisa Sistiaga y de su familia una familia humilde que no solamente no tenía nada que ganar sino que al revés tuvo que ceder su casa y meterse en problemas y en persecuciones con lo cual ningún interés propio podían tener en segundo lugar en segundo lugar tenemos a San Pedro y a la Virgen que se anticipan a la impostura de Bergoglio y su golpe de estado y su falsa iglesia entregan las llaves del cielo y dan las indicaciones para no errar el camino esto tú sueles comentar lo que va el cielo va siempre por delante ¿quieres comentar un poco eso? Sí es que otra conclusión que quiero que saquen hoy los sacerdotes es que vean cómo la Virgen siempre va por delante de los malos es que es normal primero porque la omnipotencia suplicante está fuera del tiempo la madre del verbo la protagonista de la historia en fin es una cuestión de potencia de armamento si se me permite pero es que además es muy evidente cómo llegan tarde siempre por ejemplo con la creación del observatorio de fenómenos místicos el comité anti-UMBE pues han llegado después de que nosotros hayamos hecho la serie de UMBE por ejemplo y así unas cuantas más claro que vamos a ver luego Sí San Pedro San Pedro se apareció en este en este ir por delante que estamos diciendo el 29 de junio del año 68 y ahí ya comienza directamente hablando del Papa hombre violento que luego dirá la Virgen el 8 de junio del 69 hombre violento que pagará por su pena en un mensaje muy relacionado con el del 22 de junio del 71 sobre el aviso en una cuadra esto es un dato que también quiero que comentes Agustín en una cuadra fíjate en una cuadra perdida de Vizcaya en un sitio perdido del norte de España dijo la Virgen algo inmenso que ha permanecido oculto a los ojos del mundo y del demonio más de 50 años estas son sus palabras tengo que decirte para bien vuestro y gloria de Dios que os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios vengo por mis hijos la salvación comienza con la Virgen en una cuadra como hace dos mil años en Belén ¿qué te parece Agustín? pues me parece que es una señal clarísima una señal de la segunda venida próxima de su hijo igual que lo fue la primera exacto y en la primera pocos se enteraron muy poquitos ¿verdad? muy poquitos estaban esperando al Señor muy poquitos lo vieron solamente aquellos que con fe los reyes magos bueno de la tribu de los magos que ni siquiera eran judíos es que va a pasar lo mismo en esta segunda venida que muchos que no son católicos se van a apuntar a la segunda venida y muchos judíos ahora católicos no se van a enterar y lo van a combatir exacto y muchos en aquella época vieron la estrella eso sí la gente veía la estrella mira qué estrella qué cosa más rara qué tal qué cual pero la estrella era solamente el signo de la realidad que no vieron que era que vino la luz a los suyos y los suyos no lo recibieron pero los humildes los sencillos que estaban representados en los pastores sí y luego hubo una especie una representación del hombre de iniquidad que trató de matar al niño como van a tratar de hacer ahora con su iglesia y con la eucaristía así que todo es una prefiguración exacto bueno pues en 1968 estamos hablando que San Pedro dio las llaves de su casa a Felisa con lo que eso significa hemos dicho ya hace tiempo que si alguien conoce alguna otra aparición mariana o sobrenatural que hable de San Pedro y que dé un mensaje especial o algo hasta ahora nadie nos ha dicho nada bueno pues aquí sí ocurrió que San Pedro en el 68 da las llaves de su casa a Felisa y en junio del 69 la virgen se adelantó al no diaconado de Jorge Mario Bergoglio y de su inválida ordenación sacerdotal que fue el 13 de diciembre del 69 cuando un ángel dejó las huellas en el pozo de HUMBE y dijo a Felisa no olvides todo lo que has prometido para mí Agustín esa aparición ese acto ese gesto del ángel en la fecha justamente en que Bergoglio está recibiendo esa lo que nosotros consideramos inválida ordenación sacerdotal el 13 de diciembre del 69 no puede ser casualidad deja las huellas que permanecen imborrables durante cinco días nos está diciendo el cielo no os olvidéis de esa fecha que es clave tener claro que eso no ha sido válido totalmente es que vamos a analizar ahora el año 1969 68 72 como señal de los acontecimientos históricos que sucedieron en la humanidad a los cuales se adelantaron San Pedro en el año 68 la Virgen en el año 69 porque ahí Jorge Bergoglio pues recibió la inválida ordenación sacerdotal en ese año es que no son casualidades porque alguien podría haber dicho bueno y porque un B no fue en otro año porque tenía que ser en ese así de claro vamos a ver el cambio de época que podemos situar en 1969 o 68 en fin no es que esto tenga un día exacto como el día del aviso que será un día exacto bueno coincide también coincide también esto para los tradicionalistas que caen algunos en una idolatría con la liturgia también el cambio de la misa fue por esa época año 69 por ahí sí también también claro los cambios afectaron a todo a la misa a ver a nosotros personalmente a mí no me aunque yo no conocí esa época claro pero a mí me da pena que se hubiera reemplazado la misa tradicional en latín por el novus ordo pero bueno no por ello no es el sacrificio de Cristo porque a ver si cogemos los evangelios Cristo no dejó tipificada como tenía que ser la liturgia fundó una iglesia que parece que es que en el evangelio de San Juan están los detalles del incensiario las velas y las vestiduras y cómo tiene que colocarse con respecto a sus discípulos eso no es tan no está escrito en los evangelios ¿no? exacto bueno el cambio de época pues 1969 fue el inicio de un cambio de época no solamente por el cambio de la misa es evidente pues que Pablo VI sufrió muchísimas presiones y engaños y traiciones de parte de los modernistas que lo rodeaban como por ejemplo el funesto Aníbal Buñini masón de grado 33 que lo traicionó lo engañó en fin bueno pues en 1968 Pablo VI a quien la Virgen en todos los mensajes del papado de Humbé no se refiere ni una sola vez solamente lo justo para decir el siguiente a este será breve y morirá pronto claro el siguiente a este porque era 1971 pero no habla para nada de Pablo VI señal de que Humbé no es para la época de Pablo VI bueno pues en 1968 publicó la importantísima encíclica Humane Vite que entre otras cosas trataba de la revolución sexual la anticoncepción y bueno pues Pablo VI en 1968 hizo como San Pedro en Humbé se adelantó a la carne al demonio y al mundo y un año antes de aquel 1969 que ahora vamos a analizar lo que pasó que tiene tela el año 1969 estaba empezando a expandirse por el mundo aquella iniquidad y aquella depravación bueno pues en 1969 fue el inicio del día del orgullo homosexual que de orgullo no tiene nada eso por supuesto en junio del 69 pero tú te imaginas Agustín tú te imaginas que hubiera un día del orgullo del del adúltero claro mejor no entrar a analizar eso porque es que se podían organizar cantidad de fiestas de orgullo de todo tipo de pecados hombre a mí voy a contar una anécdota muy breve hace muchos años yo estuve en un atasco con mis dos hijos mayores que en esa época eran bebés prácticamente muy pequeños porque se estaba celebrando la cabalgata del orgullo gay con dos niños pequeños en un taxi dos horas prácticamente hombre ala porque cortaron el tráfico y allí desesperado en el taxi en fin pues claro es que eso eso es tratar de fastidiar a las familias a la ciudadanía y darle unos privilegios que son abominables para Dios a un colectivo que de forma privada haya cada cual lo que quiera hacer pero que no haga esa exhibición esa apología del pecado y de la carne nosotros lo único como siempre decimos es recordamos lo que es la doctrina de la iglesia y de la palabra de Dios y lo que dice el catecismo de Juan Pablo II no nos inventamos nada porque la fe de la iglesia es la fe de la iglesia no es ni tu fe ni la mía es la fe de la iglesia ahora bien llega la falsa iglesia la antiglesia y obviamente se ocupa de tergiversar y de confundir de generar duda incertidumbre confusión ese es el trabajo que lo está haciendo muy bien Bergoglio por cierto sí ¿qué más sucesos tuvieron lugar en 1969? bueno pues los crímenes de la llamada familia Manson y además se le hacían llamar la familia o sea una burla porque aquello era un revoltijo de de drogados prácticamente sí sí en esa época además la música psicodélica explotó mucho la droga el SD la revolución sexual bueno pues se han hecho varias películas sobre los crímenes de la familia Manson que tuvieron lugar creo que el mismo día el mismo día de los tres resplandores del pozo igual que el mismo día que la virgen dio el testamento el 15 de agosto de 1969 comenzó el festival de Woodstock que aquello fue una bacanal prácticamente de de sexo drogas música 400.000 personas allí hippies bueno pues esa era la revolución sexual que comenzaba en esa época ¿no? el 15 de agosto del 69 Woodstock en Estados Unidos Estados Unidos siempre fue un poco por delante ¿no? aquí en España bueno y en Europa íbamos un poquito por detrás en España todo esto explotó con la muerte del ángel Salvador el general Francisco Franco como lo llamó la virgen en Esquioga en 1975 y de hecho en España pues en 1975 fallecieron San José María Escribá de Balaguer y Francisco Franco que desde el cielo nos guardan por supuesto y la natalidad se desplomó en España o sea parece que eso de tener hijos lo habían inventado Franco y San José María ¿no? porque claro no fue por eso sino porque aquí llegó toda esa ola de impudicia y de anticoncepción bueno un poco más adelante se aprobó la ley del divorcio o sea el ataque a la familia y a la natalidad fue brutal claro el hombre es el plan de Dios necesita que nos multipliquemos sobre la faz de la tierra evidentemente y el demonio lo que hace es combatir todo lo que sea el plan de Dios y la televisión también empezaba cada vez a tener más popularidad a finales de los 60 cada vez cada vez la televisión lo tenían más hogares la televisión y entonces la gente cada vez era más manipulable a través de ese nuevo invento que como se llama la caja tonta o el invento del maligno que dice el otro así es el gran tomista fray Antonio Rollo Marín decía que era terrible que la televisión de los socialistas hubiera llegado y en especial a los conventos había televisión bueno si viera hoy Rollo Marín lo que hay en internet en los conventos y en todos lados claro bueno aquella televisión se quedaba en pañales pero ya empezaban a horadar la fe y las costumbres y a manipular las conciencias y todo de una forma terrible porque tú también una forma de manipular las masas es con el falso alunizaje del año 69 el hombre ha pisado por fin la luna y en ese deseo de idolatrar al hombre como si fuera capaz de cualquier cosa y encima una vez más una falsedad una mentira un engaño un teatro estamos ya habituados al teatro y a la mentira claro no sé si tú recuerdas yo era niño bueno niño sí todavía y aparecía un personaje que era la bruja avería y la bruja avería en la tele que ya me trae una bruja en horario infantil y decía abajo el mal abajo el capital se ve que algún comunista de la televisión española ya estaba adoctrinando a los niños con abajo el mal abajo el capital con una bruja bueno pues nada en fin bueno y el 29 de junio de 1972 Pablo VI dijo algo que jamás ningún papa había dicho antes por alguna rendija ha entrado en la iglesia el humo de Satanás mentía exageraba no claro que no él sufrió en carnes propias el estar rodeado de masones y traidores que hasta llegaron a drogarlo y a suplantarlo con un doble sí en fin bueno cuando la virgen cuando la virgen en el mensaje central Aldeumbe de 23 de mayo del 71 dijo que cambiarían dos papas más en el periodo de tiempo que falta cambiarán dos papas más significa que en el pasado ya esa masonería eclesiástica hizo algún cambio metió la mano de alguna manera también seguro sí manipulando votaciones vaya usted a saber claro sí sí porque si no no dijo que cambiarán dos papas más significa el añadir más significa que antes ha habido algún otro previamente cambio lo que pasa que ahí no sabemos a cuáles se refería y si eran verdaderos papas esos cambios daban como fruto un verdadero papa aunque no aunque con la intervención de los enemigos infiltrados como en el caso de Juan Pablo II ese primer cambio dio como fruto un verdadero papa el segundo obviamente Bergoglio no seguimos ¿no? sí sí sigue por favor vale dice así previamente al mensaje del aviso de 22 de junio del 71 la virgen habló de la llegada de un papa injusto cuya usurpación tuvo un momento destacado a los siete años de su pontificado falso pontificado con la formación de la niebla señaladamente de jueves a viernes santo de la semana santa de 2020 que cumplía la profecía de los 30 años eso ya lo hemos explicado mucho no hace falta repetir esta profecía es la juvema maestra de la virgen porque está dada de manera que durante 21 años de 2001 hasta 2022 la gente pensaba casi todo el mundo que esa parte central de los mensajes de un be pues era fallida estaba fallida nadie puede hacer retroceder el calendario desde 2020 hasta primeros de siglo para provocar una niebla y un posterior castigo en tiempos del papa Juan Pablo II los mensajes de un be sobre la iglesia y el papado fueron dados en tiempos de Pablo VI pero la virgen no menciona como tú antes has explicado en absoluto a Pablo VI únicamente cuando dice esto ya lo has dicho tú que el siguiente es una buena las almas del purgatorio le dijeron a María Sima que Juan Pablo I moriría asesinado ese primer cambio profetizado siete años antes es innegable la página y el libro de los fieles de un be se muestra la bendición esto sí es importante quiero que comentes esto esa bendición apostólica que aparece en el libro de los fieles de un be de Pablo VI a un cenáculo de un be con fecha 29 de octubre del 77 por lo que entendemos que no puede ser Pablo VI el papa de quien la virgen dice en el mensaje del 4 de junio del 71 el papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles es obvio aunque la virgen da el mensaje en presente pero es obvio que no se refiere a él claro es que aquí los fieles de un be que son los gestores de la página y del santuario que están unidos al obispo de Bilbao monseñor Joseba Segura pues como interpretan en presente los mensajes de un be de forma que queda mal Pablo VI con eso de este papa hombre violento pues claro habría que decirles y si la virgen dice que no puede bendecir porque en la página de un be se exhibe la bendición apostólica que Pablo VI otorgó al cenáculo de fieles de un be a ver en que quedamos puede bendecir o no puede bendecir evidentemente claro que podía bendecir y el la reprensión de la virgen una de las nueve hacia Bergoglio que dice el papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles hace referencia como ya hemos explicado en otros capítulos a que ni siquiera es diácono exacto porque los diáconos todos aquellos que han recibido algún grado hasta el primero de todos que es el diaconado grado del orden sacerdotal tienen el poder de bendecir de hecho por ejemplo a los curas cuando celebran con un diácono permanente siempre le dejan que sea él el que dé la despedida final podéis ir en paz dicen ellos y si tuvieran que dar una bendición por una celebración en la que no estuviera el sacerdote pues podían dar esa bendición claro es que los mensajes de hume son muy difíciles pero una vez que ya te los explican pues pasa como tantas cosas en la vida una vez que ya conoces el camino una vez que ya conoces cómo se resuelve un problema de matemáticas pues ya no es tan difícil ¿verdad? porque ya lo sabes pues aquí sucede igual entonces el papa injusto es Bergoglio porque lo dice la virgen que a mí ningún sacerdote alguno se lo he preguntado Bergogliano me ha sabido explicar qué significa eso de que y el próximo será injusto no me lo saben explicar porque como le tienen miedo a hume yo a uno le dije tienes que ir a hume y puso una cara que parecía que le estaba diciendo tienes que ir al dentista no sé oye por cierto eso de tienes que ir a hume pues el el obispo Joseba sí fue a hume y fue a celebrar una misa cosa que pues llamó la atención a a a a gente curas y seglares en una asociación de seglares y una asociación de curas de allí del norte que se echaron como perros a criticar a ladrarle de tipo bueno ¿qué haces yendo usted el obispo a celebrar misa? ¿qué te parece eso? sí pues mira esto no lo teníamos pensado pero lo vamos a nombrar porque viene muy al caso el 28 de mayo pasado pues un periódico local sacó una nota sobre hume y en negrita titula la polémica eucaristía presidida por el obispo ¿y por qué polémica? porque Monseñor Segura fue allí a celebrar la eucaristía muy bien que hizo más veces tendría que ir y hay dos asociaciones locales una que se llama el foro de curas de Vizcaya y otra que se llama el colectivo de creyentes Berpiztu pues que se le echaron a la yugular diciendo que no se podía celebrar una eucaristía en un lugar cuyas apariciones llevaban ocho décadas sin aprobarse o sea ¿cómo estará la cosa para que Monseñor Segura sea el conservador? imagínate imagínate ¿cómo? bueno y entonces yo me puse a investigar bueno ¿qué tendrán estos hombres contra contra la iglesia? y el foro de curas de Vizcaya propuso en el año 2013 un concilio sobre el sacerdocio femenino sí y dice el foro de curas de Vizcaya que agrupa unos 60 sacerdotes de diferentes parroquias se constituyó en 2010 como respuesta a la orientación conservadora de la jerarquía eclesial yo no sé si serán jesuitas o no no habrá de todo hombre sí pero para pertenecer al foro de curas de Vizcaya y decir que se constituyen para luchar contra la iglesia que es conservadora y tienen como carta de presentación la petición de que se celebre se la presentaron a Müller cuando ya Benedicto estaba a punto de salir de allí del Vaticano en el año 2013 por otro lado la asociación he buscado en internet y se define como un grupo de creyentes muy preocupados desde hace tiempo por el presente y futuro de nuestra iglesia en Vizcaya dice somos un grupo de cristianas cristianos en fin es el lenguaje inclusivo con el que se pueden tirar hablando una hora sin decir nada y el año pasado este otro grupo que reprendió a Monseñor Joseba Segura porque el mes pasado fue a celebrar la eucaristía a Humbe a la Casa Santuario el año pasado este colectivo dijo reivindicamos el acceso de la mujer a todos los servicios y ministerios incluido el sacerdotal bueno pues así está la iglesia en Vizcaya pues tú fíjate que si le han echado una bronca a Monseñor Segura porque piensan tienen esta mentalidad no te quiere decir nada si viera nuestra serie de Humbe es lo que diría no sé hombre no sé a lo mejor le sucedería como a San Pablo que se quedarían conmocionados y no sé se convertirían bueno va a haber muchas conversiones seguro y a veces a veces estos que están tan perdidos puede el Señor obrar en ellos de forma más positiva que en los tibios que se conforman exacto exacto porque al Señor lo que no le gusta es la tibieza y estos tibios no son desde luego no bueno pues yo siguiendo con nuestro guión Arturo le haría le formularía las siguientes preguntas a todos los que tienen a Bergoglio por Papa Página Preguntas a todos los que tienen a Bergoglio por Papa una pregunta sería a qué Papa se refiere la Virgen en un B a ver señor sacerdote a qué Papa se refiere la Virgen en un B cuando lo define como Papa injusto hombre violento que pagará por su pena que Dios no le da el poder de bendecir a los fieles en su nombre etcétera etcétera a qué Papa se refiere la Virgen en un B si no se refiere a ninguno es que usted no cree en las apariciones y si se refiere a uno díganos a cuál se refiere a Pablo VI no demostrado a Juan Pablo I no a Juan Pablo II que murió 34 años después de que la Virgen dijera dentro de 30 años es decir murió hasta después de los 30 años a los 34 en 2005 ¿habrá un aviso de castigo con un Papa injusto? no no parece lógico ¿verdad? o sea es que esto son matemáticas patateras de coger la línea de tiempo y ponerse a contar ¿acaso se produjo ese castigo en 2001? no bueno eso es lo que dice el libro de Peciña que sí que fue en 2001 las torres gemelas sí ya puestos a agarrarse a lo que sea no sí pero es que ni por esas porque dijo de jueves a viernes santo el atentado de las torres gemelas no fue de jueves a viernes santo del 2001 fue en septiembre fue en septiembre ya habían pasado las semanas antes exacto o sea que ni por esas ni por esas son las torres gemelas entonces Juan Pablo II ya hemos dicho que de ninguna manera pudo ser fue porque eso de injusto Juan Pablo II como como se come claro y entonces la pregunta es y el injusto entonces lo asigna a Benedicto ha sido injusto y el castigo ha sucedido en tiempos de Benedicto y no nos hemos enterado así y Benedicto no puede bendecir en nombre de Dios a los fieles hombre pues además de que Benedicto ni siquiera entra en la cuenta porque sería el tercero o sea que tampoco con hiponesas si solamente les quedan dos opciones es decir no creemos no creemos en las apariciones de esos mensajes no creemos cuando tú fíjate que precisamente en ese mensaje tan clave de junio del 71 donde habla tanto del papa el papa el papa el papa ahí al final pone una nota donde donde la hija del evidente dice que se transmiten literalmente aunque no entendemos nada pero queremos ser fieles a lo que a lo que hemos escuchado recuerdas eso hombre totalmente si eso fue a lo que se refería el ángel en el pozo el día de la inválida ordenación de Bergoglio porque se saltó el diaconado hicieron creerle al obispo emérito Ramón Castellano que había sido ordenado diácono por el obispo de Morón Miguel Raspanti cosa que jamás sucedió y puentearon la línea normal de ordenaciones sacerdotales que tendrían que haber pasado por los obispos titulares de Buenos Aires que eran Aramburu y Cajiano y no hicieron eso sino que acudieron al emérito que estaba peleado con los titulares que además se llevaba mal Ramón Castellano con los titulares y lo engañaron bueno por eso en un minuto he hecho un resumen de por qué Bergoglio no es ni diácono entonces pues pues claro es que como eso no había quien lo entendiera hace 30 años pero si que ni siquiera estaba por eso después de esa falsa ordenación u ordenación inválida la Virgen todavía nos lo pone muy claro con todas esas definiciones de papa injusto de papa hombre violento bueno todo lo que dice sobre el papa y entonces la hija tiene que poner esa nota es que no entendemos nada pero somos transcribimos lo que nos dice la Virgen literalmente no se podía entender no se podía entender claro no pero la vidente Felisa Sistiaga al ángel le tuvo que decir y a la Virgen os prometo que voy a ser fiel como me pedís y transcribiré todo las visiones las palabras los fenómenos místicos aunque no me entere de nada porque era imposible que la tomarían por loca porque no era el momento de conocerlo pero si hubiera cambiado lo más mínimo se hubiera desencajado esta sinfonía perfecta como si tú tienes un instrumento que desafina ya te te perturba el buen sonido en general exacto por eso año y medio antes en diciembre del 69 año y medio antes de junio del 71 tiene que hacer esa promesa al ángel cuando deja el día 13 de diciembre del 69 las huellas pero le hace prometer que sea fiel a su compromiso con la Virgen y su santo esposo que no hemos dicho nada de don Bonifacio yo me acordé de él el día 5 de junio San Bonifacio porque este santo varón pues también tuvo que ceder su casa y no enfrentarse a su esposa y no entender nada sobrellevar la enfermedad la reclusión amenazado pues ahora que lo dices me recuerda un poco un papel similar al de San José porque pasa y como desapercibido ¿verdad? pero es muy importante su papel fundamental don Bonifacio Arrieta a quien Dios tendrá en su gloria también bueno pues punto cuarto punto cuarto de 2020 en adelante también la Virgen va por delante igual que en aquellos años del 68 al 72 con todo lo que hemos dicho del festival de Woodstock la Humana Edite pues en estos años a partir de cuando se produjo la plandemia va por delante porque es cuando las dos líneas maestras o generatrices de UMBE que he referido al principio se han desarrollado con precisión exacta va por delante o no va por delante la Virgen para que ya sepamos cómo está la Iglesia y que estemos quien quiera en vela esperando al Señor con las lámparas encendidas antes del aviso que será la primera manifestación oculta de su parusia va totalmente por delante sí claro pues la línea la línea maestra es pues una la situación de la Iglesia y la toma del vértice por Satanás que es el tercer secreto de Fátima tras la pandemia del año 2020 se conoció aquello y bueno pues el 23 el 23 de mayo del año 2021 hace dos años y pico nosotros de de Carambola marcamos un gol que fue válido fue como el que marca un gol cayéndose y le da con el culo con perdón un churro de gol pero valió subió al marcalor y fue fundamental para empezar a encarrilar la victoria y esa primera etapa concluyó el 31 de diciembre del año 22 con el fallecimiento de Benedicto y ahí tuvimos pues auxilios de el grupo anónimo Simón Barjonás de Mauricio Zaeta de la monja de dos amigas que nos ayudaron a entender bueno las dos amigas nos han ayudado para la parusia bueno ahí tuvimos una serie de auxilios y también hay un auxilio que no hemos dicho hasta ahora no sé si lo has dicho en una ocasión pero es justo que lo recordemos el de un amigo también seglar que te hizo reflexionar sobre el tema de las velas sí 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 totalmente si no me hubiera dicho Agustín ¿cuándo vas a explicar lo de las velas? pues no hubiéramos podido asociar que la salida de la familia de su casa se correspondía a la salida de Benedicto y que ahí empezaba una etapa donde había que ir barriendo la iglesia plena etapa purgativa como explicamos en el anterior programa fase purgativa de la que hay que salir y nos ayudó a delimitar los momentos en base a los mensajes de Humbel anteriores al aviso o sea vivimos ahora en el momento situado entre la niebla del año 20 y el aviso eso es innegable y los que vendrán después desde el aviso hasta la mitad de la semana y luego la gran tribulación de tres años y medio bueno pues todo eso comenzó con lo de las velas él estaba convencido que se refería se tenía que referir al papa o algo así verdad algo del papado y recuerdo que tú y yo empezamos con las velas bueno que si una vela es Juan Pablo II la otra Benedicto la otra vela es Bergoglio no no hasta que vimos el tema del ministerium y el munus y luego además hubo como confirmación de eso el 12 de febrero del año 70 porque el apagón de las dos velas que trajo el ángel sucedió el 3 de enero del 70 el día en el que la familia salió de la casa pues el 12 de febrero del 70 la virgen apareció con una vela de 40 centímetros que se consumió rápidamente y quedó un resto de cera es decir ya la iglesia ya rápidamente se ha consumido queda un resto en espera de ser prendido cuando hicieron nombre a Pedro Romano así que estamos en ese momento en el que la iglesia ya no da la iglesia oficial ya no da luz bueno solamente sigue administrando los sacramentos sí sí claro que sí pero en cuanto a pastoral a magisterio a preservar la doctrina nada nada lo que hace es contaminar la fe meter modernismo y dejarlo todo manga por hombro y confundir a los sacerdotes y a los curas a los sacerdotes que hablan claro pues los persigue los persigue y a los que son nefastos pues los ensalza bien efectivamente pues nada la segunda línea generatriz es entender que estamos en tiempos parusíacos tú el otro día decías con mucho acierto que ya tenemos que pensar más que en tiempo en el año litúrgico adviento tiempo ordinario cuaresma pascua no está bien que sigamos pensando así porque el año litúrgico es riquísimo pero es que ya estamos en tiempo parusíaco total adviento parusíaco ya estamos en adviento parusíaco efectivamente bueno pues la idea fundamental para el clero es que en general la virgen sabía que no iba a poder contar con ellos porque la mayoría están atenazados por ese arma de destrucción masiva que es la falsa obediencia que sirve de excusa para que permanezcan en la tibieza la inacción la mudez que son formas de traición al ministerio sagrado sacerdotal al cual han sido llamados y para el cual se comprometieron eternamente porque el sacramento del orden imprime un carácter indeleble ad eternum que es dar la vida por la verdad dar la vida por la verdad y no regular si tú te has manifestado de algo y estás convencido de algo no recules hombre hijo mío no recules sé valiente o sé piensa pero es que claro Agustín se tienen que convencer de estos dos puntos iniciales que hemos dicho el tiempo final en el que estamos y el tema de Bergoglio que no es realmente papa para que no duden y no caigan en la obsecuencia que es ir contra su propia conciencia y obedecer contra su propia conciencia es muy grave el obedecer contra tu propia conciencia eso no se debe de hacer no es un pecado contra contra la tendencia que el señor ha puesto nos da su gracia y nosotros vamos para el otro lado y puede llegar a ser un pecado muy grave porque puedes llegar a terminar perdiendo la luz del evangelio porque lo dice la virgen en el mensaje 25 de julio del 71 que el papa los obispos y los cubos han perdido la luz del evangelio es que si tú te juntas a estos que están en tinieblas porque y al final terminas obedeciendo y reculando y no obedeciendo tu conciencia al final puedes tú terminar perdiendo la luz del evangelio acuérdate de esa frase Agustín se termina pensando cómo se vive si no vives cómo piensas si no vives cómo piensas terminarás pensando cómo vives así es y en un B hay dos visiones y dos mensajes específicos para los sacerdotes uno en el infierno el 24 de diciembre del 70 y otro en el purgatorio sufriendo muchísimo el 2 de mayo del 89 son sacerdotes que han desoído y han ido contra la virgen y ahora pues están algunos hechos un lío y nosotros lo que le decimos es algo tan sencillo como que tienen que tener un corazón sacerdotal para eso además estamos en el mes de junio el sagrado corazón de Jesús y el sagrado corazón de Jesús como tú muy bien resumías el otro día en tu canal de Telegram pues de ahí brota el amor brota la misericordia y brota la luz de la verdad el triunfo sobre el mal sobre el maligno pasa por la cruz Ana Catalina Emmerich narró una visión que a ojos del mundo no se entiende y es que cuando Cristo expiró en la cruz Satanás gritó desesperado no se entiende porque dice bueno si este es el malo y ha muerto su enemigo tendría que alegrarse claro a ojos del mundo cuando el señor expiró Satanás tendría que haber dicho bien bien y saltar de alegría pero no hizo lo contrario porque sabía que era su derrota si el señor hubiera rehuido la cruz hubiera vencido Satanás pues eso mismo tiene que meterse en la cabeza los sacerdotes tal cual es que se dice que el sacerdote es otro Cristo en la tierra no es cualquier cosa es otro Cristo en la tierra por tanto si eres otro Cristo en la tierra querido padre sacerdote hermano sacerdote si tú eres otro Cristo en la tierra no esperes otro pago otro final que el de Cristo porque si no tienes el camino de Cristo mal asunto y recordemos como el señor nos ayuda a distinguir dice ¿quiénes son los buenos sacerdotes? a ver examen Agustín ¿quién es un buen sacerdote según nos enseña el señor? a diferencia a diferencia de la salariado ah el que da la vida por sus ovejas claro es que es así de sencillo es que tú querido sacerdote has elegido dar la vida por la verdad por la verdad entonces te tienes que situar bien y entender cuál es la verdad y no dudar más y pa'lante pero si queremos connivencia con las tinieblas y con esta gente pues eso no eso no funciona no es que en el juicio particular no va a servir decir es que resulta que tuve que obedecer a mi obispo por ejemplo porque estamos ya en una época extra histórica a ver esto ya es como la guerra sin cuartel aquí luego lo vamos a explicar al final ya no valen exactamente todas las cosas que antes valían y es de lógica porque si la iglesia está tomada por el enemigo es normal que la cosa cambie porque si no si está tomada por el enemigo y decimos que sigue valiendo lo que antes valía pues en qué quedamos ¿no? sí 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 el tema es la esquizofrenia los sacerdotes tienen un peligro de caer en la esquizofrenia ya caen en ella en mi opinión que lo comentan otros vídeos cuando tienen tantísimo cuidado en el altar con el corporal que no caiga ninguna partícula sagrada de la eucaristía fuera del corporal y lo recogen y todo con mucho cuidado porque en cada partícula por pequeña que sea está Cristo Jesucristo entero en su cuerpo sangre al mi divinidad sin embargo una vez que salen del altar a dar la comunión muchos incluso se sientan que la entreguen la comunión seglares lo cual es una aberración imperdonable yo le decía a una suscriptora que me lo contaba tú sabes lo que le dije yo me dice oye el cura se sentó y a dos seglares les dio para que repartieran la comunión claro yo no comulgué y le dije yo pues tú sabes lo que tenías que haber hecho haber ido a la sacristía y haberle dicho padre estoy muy preocupada por usted usted está muy enfermo me imagino que le pasa y el cura le diría pero que te pasa hija mía yo estoy bien que usted está bien no me lo creo usted tiene que estar muy enfermo porque no se ha levantado para dar la comunión y le ha dado a dos seglares que en la comunión que le pasa cuénteme porque yo me he quedado sin comulgar al no dar usted la comunión hay ya que tratarles así de esta manera a ver si reaccionan y decirle usted está haciendo lo mismo que hubiera hecho el señor si en su vía crucis hubiera decidido mira van a crucificar al cirineo yo ya estoy cansado que siga al cirineo exacto pero bueno imaginas imaginas que el señor diga venga sigue tú ya colega sigue tú que yo ya a mí ya me han machacado bastante claro pero señor cura señor cura de usted la comunión ¿para qué le han consagrado a usted las manos? pero por dios es que ha perdido la fe si tiene usted un problema de crisis yo le respeto que usted tenga una crisis existencial vocacional tómese un tiempo pero no escandalice de esta forma a las ovejas tiene que dar la vida por las ovejas no sea asalariado tómese su tiempo pero claro totalmente pero se tienen que situar con mucha firmeza para eso hacemos este programa con cariño Agustín se tienen que situar con firmeza en estas dos líneas maestras que la reina de los apóstoles madre de los sacerdotes y reina de los profetas nos trae en un B tener muy claro el momento histórico en el que estamos muy próximo de la parusía que solamente el señor puede resolver esto pero ello eso no les no les exime de que den la vida por la verdad y por la soledad y luego tener claro quién es Bergoglio para no caer en la obsecuencia en la falsa obediencia en lo que en todo lo que puedan obedecer los obispos sean obedientes y sumisos en lo que no no también se le podría decir al sacerdote que delega en un seglar para administrar la eucaristía y para las labores propias del altar en el sacrificio que qué opina si un marido está muy cansado y delega en otro hombre sus funciones maritales y como padre ¿verdad? exacto imagínate que le dice mira tú vecino ocúpate de mi mujer que yo ya estoy cansado claro eso en qué cabeza cabe todo esto que estamos padeciendo claro pues yo le animé le animé a esta suscriptora ve a hablar con ese sacerdote y de una forma así muy inteligente ayúdale a que piense ayúdale a que piense que se dé cuenta de la aberración de lo que está haciendo que despierte antes de que sea tarde sí 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 porque es de ayuda para ellos para que se vean interpelados los seglares no pueden estar de forma pasiva en la santa misa que hay algunos que yo creo que van y no se enteran de nada comulgan y ya está no 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 tenemos que estar viviendo el sacrificio y si por casualidad le escuchan decir una aberración a la hora de predicar una herejía o algo verdaderamente inasumible y bueno que hay que reaccionar hay que reaccionar y decir eso no es así no mienta o no engañe o no diga herejías o no blasfeme no nos queda más remedio vamos a pedir la gracia de si tenemos que saltar saltar porque no se puede tolerar todo esto lo dijo el monseñor Gracida lo dijo dijo en tiempos de San Atanasio había fieles que saltaban y gritaban mentira no miente no miente usted señor sacerdote no mienta esto tenemos que saltar ya nos lo decía monseñor Gracida que decía que Bergoglio no es papa sigamos pues sí puedes leer hemos seleccionado cinco mensajes que hacen referencia a los sacerdotes y me gustaría que los leyeras al menos la parte en la que se nombran a los sacerdotes el primero es el de 19 de noviembre del 70 que nos ha servido para en parte titular esta catequesis vino otro ángel le dije quieres que yo haga algo más me contestó yo soy el ángel de la guarda quien me envía Dios dile al párroco que ya posee pruebas claras y que resuelva que él es quien tiene recibido presente el hecho de Dios pues este ángel ya no hace falta que lea lo otro no no si quieres si quieres no pero a mí es muy claro le dije dile al párroco que ya posee pruebas claras y que resuelva es lo que nosotros tratamos de presentar a los sacerdotes pruebas claras para que resuelvan sobre la situación que vivimos y nosotros pensamos que el hecho de que esas palabras las haya dicho el ángel de la guarda quiere dar un matiz personal es decir no es que San Miguel le hubiera aparecido en un ve lo podría haber hecho que todos los sacerdotes bueno porque entonces si da un mensaje así para todos alguno puede escudarse en el colectivo no 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 es algo personal cada sacerdote tiene un ángel de la guarda evidentemente y cada uno tiene que resolver entonces pues pues es que está clarísimo dile al párroco que ya posee las pruebas claras y que resuelva eso es para ahora año 2023 que ya tiene las pruebas claras de los mensajes de un ve que resuelva en su interior que es lo que luego voy a explicar yo después de leer los mensajes siguiente 16 de diciembre del 70 como no lo hizo caso el párroco apareció la virgen en persona aquí si quieres bueno puede leer el mensaje y abajo sobre todo los apuntes de felisa pues dice así para salvar almas el señor quiere que haya más fe en el mundo si hacen lo que yo os digo se salvarán y tendrán paz quiero aquí una capilla las guerras terminarán pero si no dejan de ofender a dios comenzarán a no tardar mucho otras peores vosotros rezad el rosario todos los días para la conversión de los pecadores el agua seguirá curando eran las cinco de la tarde reprendió al párroco ella rezó con nosotros las cuentas se deslizan en sus manos de diez en diez al finalizar el rosario por mandato suyo besó su rosario y ella se fue pues eso que dice felisa que la virgen se apareció y reprendió al párroco bueno a mí me hubiera gustado ver esa escena porque ¿cómo tuvo que ser aquello? es muy discreto vamos son tres palabras reprendió al párroco seguramente por indicación de la virgen ella no puso las palabras que la virgen le dirigió al párroco pero lo reprendió es decir hubo palabras directamente de la virgen en carne y hueso hacia el párroco que en el mensaje anterior no resolvió a pesar de que tenía pruebas entonces es un llamado a todos los sacerdotes porque si no luego pues si ahora desoyen a la virgen y la rechazan y se van con la falsa iglesia y no están en vela esperando al señor y no guardan fielmente a una costa de su vida el rebaño de Cristo a ver luego la virgen es muy buena pero me temo yo que pueden oír de sus labios maternales una reprensión igual que este párroco no como dicen en el observatorio místico recién creado que la virgen solamente es claro que es amor es buena es misericordiosa es la ternura nos ama con locura ha llorado lágrimas de sangre pero para que vino para que vino entonces es que la reprensión Agustín la reprensión forma parte del amor es que esto es la gran engañifa pretender hacernos creer que las reprensiones y castigos no forman parte del amor ese es el gran engaño del buenismo y la misericorditis y la barra libre sirva a su tenismo y poner la redención de Cristo a precio de ganga bueno pues como has dicho antes era el ángel de la guarda quien le dijo que resolviera que tenía todas las pruebas y es lo que cada ángel de la guarda le dice a los sacerdotes ahí tenéis todas las pruebas ahí hijo mío tienes todas las pruebas resuelve esto se lo dice cada ángel de la guarda cada sacerdote otra cosa es que no quieran escuchar así es pues sigue con el siguiente mensaje de 4 de junio si no lo quieres leer entero la parte que te parezca bueno pues sí este lo hemos leído muchísimas veces pero es que siempre son pocas las veces que lo leamos se me apareció la virgen le dije que más debo hacer me contestó los que me harán caso serán los seglares que los curas y el papa no quieren hacerme para mí esta frase es esta primera los que me harán caso serán los seglares que los curas y el papa no quieren hacerme o sea como es posible ser sacerdote y no querer hacer caso a la virgen Agustín porque están atenazados bajo la falsa obediencia o tienen lazos del demonio y del mundo o quien sabe y de la carne también ya puestos y no no confían no tienen suficiente vida de oración a ver en el fondo es un problema de que no hay una suficiente vida de oración sacerdotal que no hay suficiente penitencia que no hay suficiente adoración ante el señor a ver si es que todo esto viene de donde viene sin duda sin duda recuerda el consejo que dio madre Teresa de Calcuta a un sacerdote cuando era jovencito que le dijo que le preguntó y usted cuánto reza y él le dijo yo hombre yo rezo el santo rosario todos los días la liturgia de las horas y mi misa y le dijo madre Teresa pues eso es poco padre tiene que rezar como mínimo media hora de adoración ante el santísimo todos los días comprometase a eso dice ese sacerdote que se comprometió a eso y que ese consejo de madre Teresa salvó su vocación su sacerdocio pues sí y luego y luego recuerdo también las frases las frases del discurso que dio el padre Marcel Naut el padre Marcel Naut dio un discurso famoso a principios de los 90 en Fátima a obispos que muchos obispos se confesaron después de escucharle y con todo lo que tú acabas de decir que la deserción de muchos sacerdotes que dejaron el ministerio vino precedida de eso del abandono de la oración claro si tú abandonas la oración que ese es el primer combate como dice el catecismo de Juan Pablo II que los demonios nos hacen que no recemos porque si los demonios consiguen que no recemos estamos muertos y un sacerdote que no reza está muerto un sacerdote además tiene que representar y ejercer su papel de sacerdote continuamente por ejemplo con las vestimentas yo creo que salvo para hacer deporte tiene que llevar siempre puesto el clériman siempre porque si no llegará un momento en el que él mismo se vea como un seglar como un laico no puede ir un sacerdote a cualquier fiesta no puede lo acabas de decir ahora muy bien esto lo cuenta el padre Stephen Shire que su alma salió del cuerpo en un accidente que tuvo de carretera socó su coche contra una furgoneta y él lo cuenta en resumido en tres minutos yo lo recomiendo a todos los sacerdotes que vean ese vídeo que luego estuvo en el programa de Madre Angélica y él cuenta que cuando se presentó su alma delante al juicio particular delante del señor no se atrevía a mirar al señor agachaba la mirada y tuvo que reconocer que es que él quería ser un seglar el señor le dijo has sido sacerdote egoísta para ti durante 11 años o 12 años sí sí señor sí ya sabes lo que te espera verdad sí señor sí y entonces escuchó la voz de la virgen la virgen una voz femenina que le dijo hijo mío y si le damos nuevas gracias y vemos a ver si da fruto y si pasa un tiempo y ves que no vemos que no pues bueno tú ya verás lo que haces con él y entonces el señor le dijo es tu hijo es tu hijo vamos a darle otra oportunidad volvió a su cuerpo el alma y este hombre reconocía yo es que no predicaba lo que tenía que predicar no hacía lo que tenía que hacer quería ser como los seglares quería nada más que tener el cepillo lleno de dinero y estar tranquilo sin problemas comprendes a lo fácil claro este testimonio lo tenían que ver todos los sacerdotes a ver si se tomaban en serio claro esos malos sacerdotes son los que han provocado que también la tradición popular laica haya acuñado refranes del estilo de vives mejor que un cura por ejemplo por ejemplo claro porque hay que hay que vivir como un cura y un cura no vive a cuerpo de rey verdad porque el sumo rey sacerdote jesucristo no tenía donde reclinar la cabeza no tenía donde reclinar la cabeza yo lo que le quiero decir a los sacerdotes mire usted si usted no tiene mujer ni tiene hijos ¿qué tiene tanto miedo a quedarse sin sueldo? pase lo que Dios quiera pero usted sea valiente sea fiel a la verdad y a su conciencia en fin seguimos leyendo el 4 de julio sí sobre todo lo referente al Papa solamente he leído la primera frase los que me harán caso serán los seglares que los curas y el Papa no quieren hacerme ya vienen aquí dos seglares a ayudar el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor explica esto por favor ¿quiénes son los fieles creyentes a los que bendecirá el Señor? bueno pues ahora como no Bergoglio no puede bendecir evidentemente pues nos tenemos que sentir directamente bendecidos ya que no hay Papa pues por San Pedro por Jesucristo por la Virgen o sea que no no nos sintamos huérfanos descabezados espiritualmente ¿no? porque es verdad que no hay Papa pero no por eso dejamos de estar sin bendiciones al revés son tiempos en los que se derraman especiales gracias porque como las dificultades son enormes pues también hay que confiar en que los auxilios van a superar la gracia siempre supera la dificultad pues eso se aplica a estos tiempos es que está Bergoglio bueno pues también está la Virgen que puede más que Bergoglio ¿no? exacto así hay que verlo sí la bendición del Papa no detendrá la catástrofe y luego otra cosa es no ponerse bajo la bendición de este personaje cuando da la bendición Urbi seguimos este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios los apóstoles humanos van donde el Papa pero a él esto le molesta esto está una descripción de Bergoglio clarísima pero los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán al mundo sí hubo una persona que me preguntó ¿qué diferencia hay entre los apóstoles de Dios y los apóstoles humanos? bueno pues yo entiendo que los apóstoles de Dios son los consagrados los apóstoles humanos son los seglares y cuando dice apóstoles son todos ¿no? sí te lo preguntamos y terminamos ya pues esta que dan tres frases dice mi hijo el Señor altísimo tiene el poder para la salvación de los apóstoles esto es lo que tú decías que no tengamos miedo que seamos apóstoles sin miedo por muy difícil aunque estamos ante la manifestación del misterio de iniquidad estamos en el 675 el 675 hay que releerlo significa que el misterio de iniquidad se está desvelando revelando ante nuestra cara con todo el descaro de los fieles que reciban la Eucaristía no todos reciben al Señor este Papa después de muerto no se le aparecerá a nadie se transcribe en los párrafos literalmente sin hacer juicio de valor desconocemos su valor histórico pero la Virgen así lo reveló mira Arturo tenemos que aprovechar y comentar la penúltima frase de los fieles que reciben la Eucaristía no todos reciben al Señor que en el anterior programa y en otros no lo hemos dejado suficientemente claros a ver no hay que confundir ordenación por parte de Bergoglio a nombramiento por parte de Bergoglio entonces vamos a ser muy esquemáticos como Bergoglio no es diácono él no puede ordenar ni administrar ningún sacramento entonces todo lo que directamente parta de Bergoglio nulo Bergoglio sí puede hacer un nombramiento y si resulta que nombra algún obispo porque se equivoque claro que sea bueno fiel y ese obispo sea ordenado por otros verdaderos obispos sí será obispo porque en ese caso la iglesia suple pero si el nombramiento de Bergoglio es con mala intención como será en la mayoría de los casos haber nombrado a obispos modernistas marxistas homosexuales practicantes por fin vaya usted a saber masones en ese caso aunque que la recepción del sacramento sea correcta por las las formas las vestiduras los óleos las palabras pero si hay una mala intención no es no es obispo bueno si el obispo que le ordena porque Bergoglio lo que hace como papa falso papa es decir este este sacerdote va a ser obispo y entonces da la orden llega un obispo verdadero y le ordena ahí la ordenación si es válida lo que pasa que moralmente no lo es y puede haber alguna duda o lo que sea pero si quien lo ordena es verdaderamente obispo pues sí es válido bueno salvo que el ordenando sea un masón infiltrado entonces no entonces estará simulando y va con intención de hacer daño es como si te confiesas pero tú ni estás arrepentido ni nada de nada bueno tú si el sacerdote te da la absolución pero tú lo que tienes en mente es salir de confesionario y volver a pecar porque ha sido ahí hacer un simulacro pues claro que no estás absuelto y serán casos que bueno que Dios sabrá Dios sabrá así es que ya el desbarajuste total teorías son válidos pero bueno ya cada caso habría que ver ya el destrozo es tremendo porque ya no se sabe bien cuáles son verdaderos y cuáles no dentro de esta iglesia vergogliana lo más seguro lo más seguro para que no haya ninguna duda es las ordenaciones que vergoglio como obispo ha hecho de sacerdotes él solo directamente si él no es sacerdote valiamente ordenado ni diácones nada es un seglar con apariencia de obispo pues entonces obviamente esas ordenaciones directas él solo sin otro obispo a su lado a esos sacerdotes son nulas claro eso no hay duda pues sí y si hace nombramiento de obispos que son herejes declaradamente herejes que van contra la vida que apoyan las uniones homosexuales a ver vamos a ver mira eso ya es el remate que te nombre vergoglio y encima ejerzas de obispo a favor de la ideología de género y el aborto y la eutanasia hombre por favor yo de verdad ahí creo que no porque ya es que sería muy descarado pero como eso no se sabe la ciencia cierta pues entonces recomendamos que siempre que se pueda se acuda a sacerdotes tradicionales que sean fieles a la doctrina y la doctrina de la doctrina cuelgan las tres patas la sagrada escritura la tradición y el magisterio hay que volver a eso hay que volver a eso sacerdotes fieles yo diría fieles la palabra tradicional no me gusta porque un sacerdote fiel ya incluye que ama la tradición de la iglesia para que no caigamos en esos otros sacerdotes que también odian a Juan Pablo II Benedicto XVI eso no porque Arturo esos sacerdotes a los que te refieres yerran fatalmente situando el punto de ruptura y lo sitúan en el concilio Vaticano II en lugar de situarlo en Bergoglio y así se pegan un patinazo que van a terminar esquizofrénicos porque terminan tratando de celebrar una misa tradicional válida en latín un acún Francisco a quien tienen por papa pero también dicen que es mal papa y además si lo tienen por papa lo tendrían que hacer y no celebrar la misa en latín o sea una locura un galimatías total sí en fin es que la situación de la iglesia es dantesca seguimos con el siguiente mensaje o querías comentar algo más sí no simplemente el día del patrón de España pues fíjate lo que dice la virgen el 25 de julio del 71 léelo el papa la señora me dijo el papa los obispos y sacerdotes han perdido la luz del evangelio buscan a ciegas sufren caídas y con ellos los pueblos quieren buscar la salvación sin Dios el último esfuerzo del cielo será el milagro para la conversión de los pecadores orad a mí el último esfuerzo del cielo será el milagro para la conversión de los pecadores orad a mí y recibiréis muchas curaciones vengo por toda la humanidad mira Arturo como este mensaje nosotros lo podemos claramente situar entre el aviso y el inicio de los tres años finales de la gran tribulación porque habla de milagro y dice la virgen vengo por toda la humanidad sí que claramente se correspondería a la primera visión que hemos leído en esta catequesis que hemos extraído del libro de Francisco Sánchez Ventura con unos cuantos sacerdotes fieles celebrando la misa y haciendo reparación por el destrozo que se va a quedar en la iglesia después del aviso además de lo que tú decías que con las inoculaciones y el acto de amor patrocinado por Bergoglio la escabechina va a ser a nivel numérico también muy grande a nivel cuantitativo no solo cualitativo voy a terminar con una frase que no he leído porque es justo que lo lea la llamada que tuviste el día 2 este enfermo se curó pero como otros muchos no quieren hacer justicia del milagro la virgen pues se queja de la falta de agradecimiento ¿verdad? sí ella pide reiteradamente que se comuniquen las gracias obtenidas dar testimonio dar testimonio y a estas alturas eso y a estas alturas ya las curaciones tienen que ir ya que se saben las explicaciones de los mensajes iba a decir no me gusta como premio no pero como una consecuencia de creer en los mensajes de la virgen de humbe es decir que si alguien peregrina a humbe y tiene por único y verdadero papa a Jorge Bergoglio y no quiere atender los mensajes de la virgen de humbe pues ya está incurriendo en una contradicción en fin luego ya el cielo será quien resuelva pero no son las mejores disposiciones desde luego para peregrinar a humbe pensar que todo está bien en la iglesia y que el señor volverá algún siglo lejano hombre pues eso no es lo que dice humbe bueno en ese mismo reportaje que tú aludías antes de un diario vasco donde hablaba de esa asociación de fieles y de curas y demás ahí pues hablaba de unas cosas que eran verdaderamente penosas bueno bueno las cosas que decían la gente que va allí como a magia a buscar una curación como mágica y sin importarle nada a la fe ni la virgen ni nada tomándoselo a broma todo a broma a la ligera eso es terrible no hay más curaciones por la falta de fe del pueblo se burlan se burlan se lo toman a chirigota a broma eso no puede ser eso es muy grave no porque la virgen tenga un cupo de curaciones y le diga a su hijo madre solamente tres al mes más no 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 el amor de Dios es infinito y el de la virgen igual no ponen límites pero claro es que hay tan poca fe porque estamos en la gran apostasía que por eso igual que su hijo en el evangelio dice y no pudo allí hacer muchos milagros si se admiraba de su falta de fe si es que estamos en las mismas bueno tenemos en contraposición que tenemos seguidores de la serie que si que tienen mucha fe y cogen el agua ya que no pueden acceder al agua de Umbe y le piden a la virgen que le bendiga su agua y son capaces de ver milagros si claro efectivamente se puede ser más fiel de Umbe viviendo en Sudamérica o viviendo no se en otra parte del mundo lejana que las provincias vascongadas y siendo de la asociación de los fieles estos verpistu y los curas que quieren un sacerdocio femenino no esos no son muy fieles de Umbe aunque vivan allí al ladito bueno y el último mensaje puedes leer el 30 de octubre que dice sobre los obispos tremendo 30 de octubre de 71 la virgen me dijo yo bajo a la tierra para que tengáis vuestras manos más cerca de vuestro padre del cielo a los ansiados y agobiados los aliviaré a los enfermos los curaré los que venís a este lugar haced penitencia y oración pues el señor espera vuestra oración los obispos no continúan en la misión que el señor quiere y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad pues tremenda la sentencia que dice la virgen sobre los obispos en un mensaje dado el 30 de octubre del 71 que como ya hemos explicado en Umbe Testamento es justo el momento previo al inicio de la gran tribulación que es cuando aparece en escena el arcángel San Miguel como ya se profetizó en el capítulo 12 del libro de profeta Daniel en aquel tiempo se alzará Miguel y habrá una tribulación como nunca jamás hubo pues después de este mensaje viene San Miguel para avisarnos ya y para dividir su reino entre los que van a la gran tribulación y los que serán arrebatados bueno yo también eso lo explicamos en Umbe Testamento si alguien lo quiere ver yo quisiera también Arturo terminar dando un par de ideas o consejos a ver los sacerdotes no pueden adoptar con respecto a las apariciones de la Virgen de Umbe la actitud de un personaje bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención Festo el procurador de Judea en Hechos de los Apóstoles capítulo 25 versículo 19 dijo refiriéndose a San Pablo solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto de quien Pablo afirma que vive es decir este Festo pues poco más o menos que decía mira esto es una cosa que yo no entiendo y mira mira el asunto el asunto que le estaban planteando a Festo la resurrección del Hijo de Dios o sea habrá asunto más importante en el mundo que te planteen pues este pagano tiene más disculpas porque era pagano aquello le sonaba a chino no decía bueno esos son unos asuntos entre ellos están discutiendo que si un muerto resucitado en fin son cosas que a mí no me interesan conmigo no van hombre por favor que no sean Festos los curas de hoy día como si esto de HUMBE son unos asuntos que tienen ahí en España con unas curaciones de una tal Felisa que dice que quiere la Virgen una capilla no 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 que esto es muy serio esto es muy muy trascendente como para que lo despachen en modo Festo bueno pero si ya si ya has visto lo que le dijo aquí la Virgen los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere y entonces como los obispos no quieren hacer caso a Dios dice claro y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad entonces se tienen que agarrar de los seglares para que colaboren en la corredención en la salvación de la humanidad así es a ver vamos a decir algo evidente pero que hay que recordar en condiciones normales el sumo pontífice es el que hace de puente entre Dios y su pueblo y la iglesia verdad como no son condiciones normales Francisco Bergoglio alias Francisco no es sumo pontífice verdad entonces no puede servir de puente hacia Dios está roto el puente está roto entonces siguiendo esa simple lógica no puede haber tampoco ningún pontífice previo es decir ningún obispo ningún prelado ningún pues el rector de un seminario no puede existir el superior de una orden los jesuitas que haga de pontífice hacia Bergoglio porque te vas a estrellar si tu pontífice ese más cercano te lleva a Bergoglio es decir entonces en esos casos que se hace como hay que evitar pasar por Bergoglio Bergoglio es como en el juego este de niños la oca o sea tenemos que llegar hasta el final pero sin caer en esa casilla que es la muerte entonces hay que saltarse a Bergoglio hay que no caer en esa casilla y como se hace para no caer en esa casilla por ejemplo los que sean pertenecientes a una orden religiosa que tuviera un santo fundador franciscanos jesuitas pues no apartarse del magisterio de su santo fundador es decir ese es su pontífice no el superior jesuita de aquí de la tierra ese no ese no san francisco san ignacio de loyola o san francisco esos esos son los verdaderos pontífices hacia dios vale al obispo si el obispo es bergogliano se lo salta uno y entonces pues ya el pontífice que sea san pedro te encomiendas a san pedro y nadie mejor que san pedro va a ser tu pontífice los por ejemplo otros otros sacerdotes que quiero nombrar quiero nombrar son los exorcistas ¿por qué los nombro? bueno se puede ser exorcista incardinado en una diócesis cualquiera en fin esto es un tema aparte pero yo hace poco estuve hablando con una persona de mi total confianza que lleva muchos años ayudando en exorcismos y él me ha dicho algunas cosas muy interesantes una que no puede haber un verdadero exorcista con cierta experiencia que a estas alturas no sepa quién es Bergoglio lo saben todos porque los demonios lo cantan eso por un lado habrá alguno que diga bueno yo he tenido muy mala suerte a mí en mi exorcismo nunca me han hablado de Bergoglio bueno yo no sé porque yo nunca he estado en ningún exorcismo y luego me dijo una cosa interesantísima que él se ha dado cuenta a base de asistir a exorcismos que los demonios a veces se dirigen a a los que están en pecado a los malos como estos son míos estos son míos y otras veces se dirigen a ellos como estos son de los nuestros estos son de los nuestros entonces parece todo lo mismo estos son míos estos son de los nuestros pues no no es lo mismo ¿qué diferencia hay? los que están en pecado mortal son los primeros a quienes los demonios se refieren como estos son míos pero los que están operando para Bergoglio son referidos por los demonios como estos son de los nuestros los que trabajan para nosotros o sea que la cosa es muy seria seria super seria super seria si repito estamos atendiendo delante de nuestros ojos se está desarrollando el 675 el misterio de iniquidad está ante nuestros ojos se está desvelando a través de Bergoglio y su camarilla y como dice el apóstol San Juan el evangelista dice el que peca pertenece al diablo porque el diablo es pecador desde el principio pero el hijo del hombre ha venido a deshacer las obras del diablo eso es lo que nosotros decimos de humbe la virgen ha venido a deshacer las obras del diablo y tenemos que decidir a quien queremos pertenecer a Cristo o al diablo a Cristo o a Bergoglio y yo estoy seguro de que ningún sacerdote que de verdad confía en la virgen y esté dispuesto a pasar por su pasión y su cruz porque claro que tendrá que pagar un precio nadie está diciendo que no por ser fiel a los mensajes de la virgen pero la virgen no le va a negar auxilios especiales pero primero primero tendrá él que ponerse en manos de la virgen si no le entrega todo a ella sino que se lo guarda y trata de recibir las gracias y misericordias y los auxilios de la virgen pero conservando esa falsa obediencia ese apego a su cargo a su sueldo a su parroquia es que eso no funciona así ese obedecer contra tu propia conciencia tú recuerdo esto tus palabras me han recordado el lema de papa juan pablo segundo que era un papa muy mariano y muy querido por la virgen totus tus el sacerdote tiene que tener ese mismo lema entregarle todo absolutamente todo a la virgen todo todo porque son sus hijos predilectos la dignidad del sacerdote no nos la podemos ni imaginar igual que a veces ellos parecen olvidar el inmenso poder del que están revestidos que claro hay que tener fe por eso hoy hemos tratado de razonar pero no podemos vivir sin fe no es muy lamentable es muy lamentable cuando un seglar le pide a un sacerdote una sencilla bendición y hay sacerdotes que se la niegan ¿cómo es posible? esto pasa esto pasa esto pasa una simple bendición es que no son conscientes de lo que significa una bendición hecha por un sacerdote no son conscientes es el mismo Cristo quien bendice en fin tú quieres eso sí eso es como si un niño a su padre le dice papá dame un beso de buenas noches y el padre se lo niega sí algo parecido y le da un portazo y le da un portazo algo parecido pero todavía más grave todavía más grave porque el sacerdote actúa es el mismo Cristo es otro Cristo es como que hace cómplice a Cristo de su negativa es terrible le está negando la gracia que esa bendición le va a generar porque una bendición de un sacerdote tiene un poder para perdonarte incluso los pecados veniales si tú la recibes debidamente con las buenas disposiciones una simple bendición de un sacerdote si tú la recibes bien te perdona los pecados veniales imagínate pero por contra si ellos dejan de creer en el poder de su propio ministerio el poder sacramental yo el otro día se lo decía a un sacerdote amigo mío que no quiere oír hablar de Umbe no dice que son falsas pero no quiere no quiere entrar ahí porque sabe lo que se puede encontrar pero se está engañando a sí mismo y yo le dije de verdad te lo digo de verdad no para fastidiarte te voy a poner un ejemplo futbolero te veo que estás perdiendo esa chispa no te veo fino de verdad porque no solamente por eso sino por otra serie de razonamientos que me iba dando no en ese día sino en otros días y digo te veo como el goleador que no ve puerta que está pasando una mala racha que no remata no se coloca bien la tira fuera no se faja de los contrarios claro es que al final si uno vive en la oscuridad pues están fuera de juego en fin como dice el mensaje el 25 de julio han perdido la luz del evangelio y así en su contrario los comentaristas he escuchado yo comentaristas deportivos cuando dicen el jugador está en estado de gracia lo hace todo bien sí 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 está inspirado está en racha está enchufado pero es una expresión popular es decir está en gracia o está en estado de gracia no sé cómo lo dicen pero ya no en sentido religioso aunque aunque viene de ahí obviamente viene de ahí viene de ahí pero que hasta popularmente o está en gracia qué manera de jugar qué goles está en gracia sí sí se dice incluso en el lenguaje popular este jugador está bendecido ha tocado dos balones y ha metido dos goles o está tocado por un ángel en fin se acude al sinel religioso y luego hablamos del poder que tiene el sacerdote de bendecir y el poder que tiene de imponer las manos el poder que tiene un sacerdote de imponer las manos es tremendo si lo hace con fe claro es tremendo tiene un poder exorcístico liberador grandísimo no te quiero decir nada si tiene una gracia especial un carisma especial que Dios le da pero aunque Dios no le dé ese carisma especial ya por el mero hecho de ser sacerdote por eso yo quiero animar quiero animar a los sacerdotes que estén viendo este vídeo a que practiquen la imposición de manos a que practiquen la bendición con fe esto es como todo en la medida que lo vas practicando te vas dando cuenta que funciona que es verdad que tienes ese poder totalmente a mí me encantó la película mira que tiene años es de la época El Exorcista una película excelente que yo recomiendo ver el padre Gabriel Amor la recomendaba muy católica hecha de muy buena manera hay un detalle además que a mí me encantó y que en un momento todavía profanada una imagen de la Virgen María estaba pintarrajeada y el director la enfocó un segundo visto y no visto o sea no se recreó otro va y se recrea bueno y entonces al final de la película bueno pues los dos sacerdotes son ejemplares uno estando enfermo y padeciendo del corazón con sus pastillas subió allí a enfrentarse a Satanás y le costó la vida y el otro claro pero dio la vida dio la vida dio la vida y cuando murió dime ¿por qué me has hecho esto? por favor dime tengo miedo tú no eres mi madre no puede darle nada entraría en coma dime esa policura su menos una posti que bate ese carajo tú no eres mi madre no escuche ¿por qué dime? dime 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 por favor dime 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 y cuando murió el sacerdote veterano y estaba el joven el padre Tarras que estaba muy verde en el ministerio exorcista y entonces estaba la niña poseída por Satanás riéndose como diciendo desgracias ahora que haces el otro se vino arriba el padre Tarras y derrotó al demonio le costó la vida le costó la vida pero lo derrotó porque era sacerdote por eso claro porque es Cristo quien es es su ministro es el mismo Cristo quien a través de su ministro tiene el poder que el otro no puede absolutamente hacer nada y yo recordaba ahora algo recordaba ahora algo y es ay por Dios que se me ha ido bueno ya me vendrá ya te lo diré ya te lo diré el poder de los sacerdotes pues sí queremos animarlos que los necesitamos que los queremos mucho igual que la Virgen nosotros es que a ver si no hubiera sacerdotes no tendríamos al Señor y no y no recibiríamos esa gracia imprescindible fundamental el otro día decía uno tiene gracia dice no conozco a nadie que en la hora de su muerte se haya arrepentido de ser católico y dije yo ni de morirse con un cura al lado exacto habrá alguno ya tan endemoniado que igual sí pero en general mira lo que te quería decir es Bergoglio acuérdate en el 2020 aquella semana santa patética y terrible de 2020 es antes y después cuando cierra los templos cuando después llamará a él se meterá burlándose de los sacerdotes que fueron valientes y asistieron a los enfermos terminales a los que él calificó de adolescentes rebeldes y no sé qué bueno es terrible con su lenguaje soez y maldito bueno pues él siempre estuvo pregonando y predicando y promocionando el guardar la vida no el dar la vida no el morir no el arriesgarse para dar la vida por Cristo y por las ovejas no 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 él lo que decía es que había que conservar la vida a toda costa es decir un mensaje absolutamente anticristiano y destructivo destructivo pero es tan sibilino que lo dice de forma que no se note mucho porque claro así de primera a guardar la vida bien para que no lo maten no pero como al principio de su pontificado él dijo el sacerdote tiene que oler a oveja a oveja a oveja vamos a ver sí pero no o sea tiene que oler a pastor primero porque si no huele a pastor a Cristo a Cristo si no huele a Cristo no terminará oliendo a oveja al modo de Cristo es que es un doble lenguaje sí pero él eso conservar la vida conservar nada todos encerrados nada de templos cerrados nada de atender a los moribundos nada los sacerdotes que conserven su vida eso es anti evangelio puro y duro por eso es la anti iglesia anti evangelio anti verdad sí y yo creo que en el juicio final San Damián de Molocay San Carlos Borromeo van a tener opiniones muy interesantes para todos estos que se asustaron y se encerraron y negaron los sacramentos por una por un un agente patógeno que ni siquiera existe pero Agustín que mejor para un sacerdote que morir con las botas puestas dando el sacramento pero que mejor y no todos asustados poniéndose en el mejor de los casos poniéndose 20.000 cosas claro también les les calientan la cabeza diciendo que que no que no tienen que contagiar etcétera etcétera bueno pero que dar la vida con las botas puestas es lo mejor y en vez de eso Bergoglio promocionando todo lo contrario y burlándose los sacerdotes que si fueron valientes terrorífico bueno pero cumpliendo su papel cumpliendo su papel lo terrorífico no es que Bergoglio cumpla su papel que para eso lo han puesto ahí lo terrorífico es que obispos y sacerdotes sigan sin querer aceptar y seglares sin querer aceptar la realidad sin querer ver sin querer ver porque no están en la vía iluminativa como ya explicamos en el programa anterior pues nada amigo yo por mi parte para no alargarnos más ya hemos terminado no sé si quieres decir algo simplemente me gustaría que terminaras leyendo el mensaje de Sánchez Ventura la actitud de los sacerdotes con la que empezamos el programa lo que les pasó pues procedo a ello el 23 de enero de 1977 seguimos tomando la cita de su diario sobre las siete de la mañana de aquel domingo oyó la voz de la virgen que la llamaba por su nombre y tuvo la siguiente visión vi que en el altar de Umbe había cuatro sacerdotes vestidos con sotanas que con las manos en actitud de oración llorando y mirando hacia el cielo clamaban ¿qué hemos perdido? ¿qué hemos perdido? nos llamaste y no te respondimos pero aquí nos tienes ahora dice Felisa que los sacerdotes estaban concelebrando la misa en el altar actual en el pequeño oratorio levantado en la casa de la virgen el resto de la gente llenaba toda la explanada que se extiende ante la casa con estas palabras terminamos que cada palo aguante su vela como decía también aquel famoso periodista que cada palo aguante su vela nosotros tratamos de cumplir con nuestra obligación lo mejor que sabemos con nuestros defectos y limitaciones y que Dios reparta suerte como dicen los taurinos muchas gracias Agustín a ti Arturo un fuerte abrazo gracias a todos oh María oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén amén estamos como ovejas sin pastor Mateo 9.36 pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos Juan 14.18 y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre la divina pastora nuestra madre y señora la virgen pura y dolorosa en unbe ella viene para toda la humanidad demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas Catecismo Iglesia Católica 675 antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20 elante de mi Padre y elante de mi Padre Gracias.